Ahora abierto por izquierda con Gonzalo Pineda que alza la vista, Pineda, el centro por Yeti, no alcanza el rebote, atención, el tiro, golazo, gol de México. ¡Gol! ¡A los 21 minutos! Luis Ernesto Pérez, camisa 23, tomó un rebote y dijo, quítense que les voy y manda un golazo impresionante y México ya está ganando 1 por 0, José Ramón Fernández. Era un rebote justamente ahí, aprovechó Luis Ernesto, se fue un disparo, lo que lo fue a mí, arriba. ...a Alemania, que ya está México allá, y allá nos vemos. ...2, Pablo Almaza, o aquí está el 4 a la barrera, centro, 2 a 0, ¡Gol! 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 ¡Gol de México! ¡Gol de Rafael Márquez, el símbolo nacional, llega ahí de cabeza, decreta el 2 a 0, camiseta número 4, los 9 con 22, y grítelo, grítelo totalmente porque México está en Alemania. La escuadra nacional ahora busca el primer lugar del grupo de CONCACAF, centro impecable de Pardo, llega, peina y para adentro José Ramón. Me parece que la compra bien Jaret, mira. Sí, 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 es hombro con hombro. Sí, y en esta repetición... ...lo que pasa es que no tiene el hombro ahí en ese momento Jaret, pero se lleva un buen empujón, sin embargo me parece que no era permitido. Para mí sí, ¿eh? Ah, bueno, no hay problema, si para ustedes hay problema, tú tienes el micrófono. Jaret va viendo la pelota, el otro va viendo a Jaret, y Jaret no está... Lo saca de la jugada totalmente, pero a mí me parece que es hombro con hombro, pero bueno, esperemos que Borghetti lo tire para que él recupere la confianza del partido. Tiene el 37 de Jaret, va a acrecentar su historia, y le pide a los 50.000 aficionados en la cancha de la Azteca que se levanten y griten el tercero, y se prepara, y viene Borghetti, y aquí está el tercero gol... Gol de México, gol de Jaret Borghetti, sinónimo de anotación en México, a los 14.10 de la parte complementaria. ...de estará Moreno, Moreno, se le vino la noche y feo, recuperación mexicana, atención Carlos Morales, centro, Kikin, 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 gol... ¡Gol de México! ¡Gol de Francisco Monseca, camiseta número 17, a los 29.20 de la parte complementaria! ¿En qué problema se mete Panamá? Y un pame la salida, que viene aprieta México, el centro de Morales, llega Kikin... ...a resolver los problemas, eh, y lo de Kikin, pues a mí me da mucho gusto, porque fue cuestionado en el partido anterior. ¡Vame el gol! ¡Gol! Este sí es, este se lo regaló Panamá. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de México! ¡Llega Pavel Pardo de larga distancia, grosero! ¡Groserísimo error de Penedo! Y ve una cheche, se quiere morir, cómo no. Penedo, qué vergüenza, Penedo también, que se habló de ti, pero aquí no pudo con la violencia de Pavel Pardo. El gol se lo come completito el guardameta panameño. Le vota antes, pero una pelota del portero, tranquila, para un portero como Penedo, que ha estado bien, que ha jugado bien, que tuvo una gran Copa de Oro, que es un buen portero.